Comentar además de un hecho histórico que tendrá lugar mañana en el Estado de México. Sé que mis compañeros van a querer comentar sobre esto, los vi ahí muy interesados en la plática. Y quiero dar la bienvenida con muchísimo gusto a la queridísima periodista Yamel Esquivel, especialista en temas del Estado de México, pero muchas cosas. Y al gran, al gran queridísimo periodista y escritor Francisco Paco Cruz, que me tiene al borde del ataque cardíaco mientras estoy leyendo Las Damas del Poder. Ya voy en el capítulo de Paloma de la Madrid, Paloma Cordero de la Madrid. Bueno, lo que va a pasar, más bien estoy con la esposa de Cedillo, con esta señora que sus hermanos eran como los de Martita, pero en la cuestión del narcotráfico. Ya luego lo platicaremos, está muy bueno el libro, no se lo vaya a perder por favor. Pero los saludo con mucho gusto. Comenzamos contigo, Yamel, ¿cómo te va? ¿Qué dices? Toño, Paco, auditorio, buenas tardes. Muy bien, aquí ya preparándonos para platicar un poco sobre lo que va a acontecer en el Estado de México en los próximos días, ¿no? Esto que uno pensó que no sería realidad, que era ver cómo el grupo Atlacomulco, el PRI dejaba el poder más de 91 años gobernando el Estado de México, y por fin los mexiquenses veremos un cambio. Vamos a ver qué nos depara estos próximos seis años. Por lo pronto, pues ya hoy, por la tarde, anunció la gobernadora electa, Delfina Gómez, que presentará su gabinete. Y entonces, pues ya sabrás, empezamos a especular quiénes están, quiénes no, qué secretarías les van a tocar a los partidos que la respaldaron, como el PT y el Verde, y pues ya se empiezan a manejar algunos nombres que nos tienen así como sorprendidos a Paco y a mí. Híjole, un adelantito por ahí, de bolón pipollo, rápidamente, para darle para que la gente diga, ¡Ay, está Yamel Esquivel dándonos a conocer nombres del probable gabinete! Cuéntanos, ¿algún nombre por ahí? Bueno, pues ahorita estábamos viendo que se empezó a manejar que Trinidad Franco Arpero, esta diputada que hoy es diputada local por el PT, fue lideresa del magisterio en el Estado de México, uno de los magisterios más fuertes y más poderosos del país, podría ser la secretaria de Educación. Lo comentaba con Paco hace unos momentos, no se me haría extraño, puesto que Trinidad viene de las filas priistas, conoce cómo es la estructura educativa, conoce a los supervisores que hoy tienen una gran influencia en las escuelas, de ahí derivado el tema, por ejemplo, de los libros que vivimos hace dos semanas, que lograron parar que se repartieran los libros en el Estado de México, a pesar de que era un amparo que nada más se le otorgó a 20 niños de escuelas, en su mayoría privadas, ¿no? Y Trinidad Arpero, pues representaría, pues yo creo que una ayuda, si es como lo platicó alguna vez en campaña la propia maestra Delfina, que Trinidad Franco Arpero era su amiga y le había dado su primer trabajo dentro del sistema educativo del Estado de México. Entonces, no se me haría descabellado, pero pues iba a causar algunas ámpulas por acá, sobre todo por su pasado priista, ella era una priista súper radical, que después de dejar el sindicato no quiso dejar el poder, se lanza buscando una candidatura para diputada local y no se la conceden y entonces paraliza, esta es una anécdota, ¿no? Paraliza todo el Estado de México porque se trajo a más de 20 mil maestros para exigir que le dieran una candidatura. Como no se la dan, abandona precisamente el PRI, se empieza a meter en partidos más de izquierda, estuvo en el PRD y finalmente termina en el PETA, que es quien le da la diputación que hoy tiene. Ayer, digo, también podría hacer solo tratarse de un rumor, porque ayer durante la sesión no solicitó licencia para separarse de su cargo, ¿no? Entonces, podría solo tratarse de un rumor. Exactamente. Y bueno, pues vamos a ver más bien en qué queda todo esto. Le pido al equipo que nos grabe también para recibir y saludar al queridísimo Francisco Paco Cruz, quien le digo, estoy viendo que quiere platicarnos de muchas cosas, pero pues también te saludo, amigo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bueno, Toño, aunque hoy la de la nota es Yamel, porque ha estado inmersa desde la campaña, desde la campaña con el grupo de Morena, conoce cómo actuaron, cómo se comportaron. Ella fue de la que siguió muy de cerca, de las que predijo que iba a ganar la maestra Delfina, tenía sus razones, sus argumentos. Era muy sólido y hoy va, ya estamos a unas horas, a las 3 de la tarde, llamar a una conferencia para dar a conocer el nombre de los integrantes del gabinete que trabajará a partir del próximo lunes, del próximo día 16 con la maestra Delfina. Pero antes, mira, antes de eso, que ese tema ya lo está manejando Yamel ahora mismo, y que además Yamel tiene muchas explicaciones sobre todos los problemas que va a enfrentar la maestra Delfina, por ejemplo, con la derecha confesional, la ultraderecha radical. Mira, hoy también debe ser noticia que por fin, por fin, se termina la pesadilla que empezó el 15 de marzo de 1980, perdón, de 1946, 81 años, 81 años de la formación del grupo Atlacomulco, es decir, el grupo Atlacomulco es más viejo como tal que el PRI. El PRI nace en 1946 como tal, como PRI, no vamos a los antecedentes del PRI, desde 1929 en el PNR, no, como PRI, como Partido Revolucionario Institucional, nace en el 46, el grupo Atlacomulco nació el 15 de marzo de 1946, a 46, de la mano, fíjate, de la mano de Maximino Ruiz y Flores, que nada más, nada más, en esa época había sido tres veces obispo, obispo en Derbe menor, en Asia, perdón, en Derbe, en Asia menor, obispo en San Cristóbal de las Casas, y obispo auxiliar de la Ciudad México, y es un hombre, este, era un hombre de mucho poder, de, y luego el otro personaje, Maximino Montiel Olmos, que es el patriarca de todos los Montiel, y el revolucionario carrancista Isidro Favela Alfaro, que era considerado, es todavía considerado, el padre de la diplomacia moderna de este país, los tres nacidos en Atlacomulco, los tres le dan forma al grupo Atlacomulco, y es una pesadilla, porque los tres forman, o conciben la forma de operar el Estado, a través de la corrupción, a través, a través de, de los abusos de poder, de la triangulación de recursos, de la explotación de recursos, de los contratos para servicios, y para obra, así que hoy termina la pesadilla, mañana ciertamente todavía, y le queda el, mañana y pasado, mañana y la toma de protesta, el día 15, es a, las, son las fiestas patrias, el 16 toma posesión, como tal, la maestra, aunque mañana es la ceremonia, de toma de posesión, en realidad, nomás es un arreglo, un arreglo, de la legislatura del Estado, porque, para que no, no entorpecer la inauguración, que también se junta, de la primera, de la primera parte, del tren México Toluca, que ha llevado, años y años de construcción, pero se inaugura la primera parte, sin Acantepeca, en Lerma, así que es un día, histórico, en el Estado de México, mañana, pero hoy comienza, con qué, con el nombramiento, del gabinete, o de, de, de la maestra, Delfina Gómez Álvarez Toño. Así es, así es, imagínate, ¿no? Un grupo, que ha tenido, tanta influencia, negativa, en México, como es el, el grupo Atlacomulco, eh, y bueno, le pido al equipo, que nos, que nos grave, querida Yamel, ¿podríamos entonces, sí hablar, del fin del grupo Atlacomulco? O, verdaderamente, eh, simple y sencillamente, lo tenemos en la lona, es un animal herido, que podrá resurgir, de alguna otra forma, en, en el Estado de México, mediante, las, pues, presidencias municipales, que aún retiene, mediante, ese gran aparato gubernamental, que ha representado, el PRI, en ese Estado, está ya, por dado, por vencido, el grupo Atlacomulco? Vencido, vencido, no creo, la verdad es que, todavía tiene ciertos círculos de poder, muy importantes en el Estado de México, y, y que creo van a ser un dolor de cabeza, eh, para el gobierno de, de Delfina Gómez, ¿no? Ejemplo de ello, el Poder Judicial, el Poder Judicial, está lleno de, de conservadores, ultraderechistas, este, este presidente, Ricardo Zodí Cuellar, eh, pues, fue, amigo, eh, íntimo de, de, de Enrique Peña Nieto, viene desde allá, ha estado, cercano a todos los gobernadores priistas, tan solo la semana pasada, este, en el Poder Judicial, se le hizo un homenaje, a, a, a Luis Miranda, eh, padre, eh, Luis Miranda, padre, es hijo de, eh, perdón, padre, perdón, padre de, de Luis Miranda Nava, que es el mejor amigo de Enrique Peña Nieto, ha sido secretario de gobierno, diputado, este, ha estado presente en, en toda esta administración, y allí estuvieron, inclusive el hijo de Enrique Peña Nieto, estuvo, eh, acompañando a la familia Miranda Nava, en este homenaje, vimos a personajes como, como Eruviela Vila Villegas, a Ricardo Aguilar, a Zodi Cuellar, a César Camacho, entonces, eh, quiere decir con, con este tipo de eventos, que el Poder Judicial será, eh, esta parte, que van a defender a Ultranza, eh, el, el grupo Atlacomulco, este, tanto que, que también si, si, si miramos nuevamente los videos, del último informe de gobierno de, de Alfredo del Mazo, en, este, Ricardo Zodi Cuellar, el presidente del Poder Judicial, estaba, eh, junto a la esposa de Alfredo del Mazo, llega el presidente, saluda a, a la, a la entonces presidenta de la, de la mesa directiva del Poder Legislativo, saluda a la esposa de, de Alfredo del Mazo, pero no saluda a Ricardo Zodi Cuellar, ¿no? Creo que sabe lo que representa, eh, este personaje es, este, pues yo, yo creo que de los que, ayudarán, a que el grupo Atlacomulco, y súper herido, herido de muerte, diría yo, eh, no, no se determine por desangrar, eh, y, y bueno, eh, hay rumbo al dos mil veinticuatro, pues es obvio, ¿no? También veíamos que la maestra sostuvo ya reuniones con, con los diputados, y veíamos a Elías Rescala, presidente de la, de la Junta de Coordinación Política, eh, friista, eh, del lado de Alfredo del Mazo, pues muy alejado de estos, de estos diputados, eh, no es, la actitud de los priistas, eh, creo yo, si es como de, de cierto rechazo al nuevo gobierno, ¿no? Más que, que sus aliados, porque por ejemplo, Enrique Vargas, que es una de las figuras más representativas del PAN en el Estado de México, pues el día del, del, del informe, inclusive, abrazó a la maestra Delfina, entonces, eh, el PRI está herido, no dudo que vayan a hacer de todo, en, el próximo año, en las elecciones, para conservar las pocas, eh, alcaldías que tienen, y los espacios en, 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 en la Cámara de Diputados, o sea, vamos a ver las peores prácticas el próximo año, ¿no? Dinero al por mayor, los alcaldes hoy, ya empezaron a solicitar préstamos a un año de terminar sus administraciones, préstamos hasta por doscientos cincuenta millones de pesos, que no se ven reflejados por ningún lado, en, en los municipios, ¿no? Entonces sabemos a dónde va a ir ese dinero. Me quedo con esto, el, el pensar que, vamos a ver las peores prácticas, unos corruptos, son unos cínicos, aprovechados, del momento. Le voy a pedir al equipo que nos grave, eh, que querido Paco, eh, así como lo menciona Yamel Esquivel, eh, pues efectivamente, podríamos pensar en muchos de los asegunos del grupo Atlacomulco, pero, alguien perteneciente a ese grupo, el grupo Atlacomulco, hoy se declara como una figura cercana al presidente López Obrador, ha sido rechazado, por su propio, por supuestamente los propios miembros de ese, de eso lo que queda del Partido Revolucionario Institucional, eh, ha sido, eh, ninguneado, pero siempre se mantuvo cercano al presidente, y me refiero por supuesto al gobernador saliente, el fantasma, eh, Alfredo del Mazo, eh, heredero de una, muy, pues, flatulenta dinastía de priistas, su abuelo fue gobernador, su papá fue gobernador del Estado de México, eh, él, eh, creo que ha sabido jugar bien sus cartas, creo que ha podido, eh, eh, decir, pues, si en el PRI no soy, a lo mejor lo seré en otro tipo de circunstancias, y podría ser el ejemplo de cómo es que, eh, algunos, eh, priistas van a saltar absolutamente del bote de su partido al bote de Morena, aquí un poco en contraposición a lo que nos plantea Jamel, ¿no? De que la tendencia es, pues, estar en contra de todo lo que tenga que ver con Morena como priistas, eh, no será que más bien le apuesten a la conveniencia, porque, pues, a ellos lo que les importa es seguir teniendo su lana, su poder, o su puesto en ese aparato burocrático, eh, ¿no será que, que a eso le van a apostar también los priistas? Ah, bueno, mira, Toño, como todos los políticos, no todos, pero la gran mayoría, tienen que cuidarse, la cuestión es, este, bueno, sí tiene, tiene todavía áreas de poder, el grupo Arla Comulco, el Instituto Electoral del Estado de México, también es uno de sus reductos, todo, todo, el Tribunal Electoral del Poder, del Estado de México, este, sí, sí, tiene reductos, tiene bastante, bastante sólidos, la cuestión es, mira, cuando se acerquen las campañas, sí, algunos, algunos se van a acomodar en Morena, otros van a, no van a hacer ruido, ¿por qué? Por temor a que la maestra, los, el gobierno, la maestra de Tina Gómez Álvarez, los investigue, otros ya se empezaron a acercar a, a Xochitl Galvez, por ejemplo, Alejandra del Moral Vela, la, la candidata perdedora en las elecciones de, de junio pasado, ya se acercó a la maestra, a la maestra Xochitl Galvez, está buscando una candidatura plurinominal, ella tiene mucho temor de que la investiguen, no sólo, no sólo por los cinco mil millones de pesos que denunció, y documentó la periodista Tere Montaño, que además, Alejandra del Moral debe el secuestro, debe el secuestro de Tere Montaño, este, sino aquella, aquella estafa en la que participaron, Alejandra del Moral, y los ex gobernadores Arturo Montiel Rojas, Enrique Peña Nieto, como gobernador hablo, este, Herubiela Vila Villegas, y, y ahora del mazo, una estafa inmobiliaria cercana a 165 mil millones de pesos, es decir, se van a cuidar, se van a acercar a quien los pueda proteger, pero la cuestión es que, como grupo como tal, como esa masa sólida, que tomó forma en 1946, el 15 de marzo del 46, este, es muy complicado, porque ninguno de esos, de esos poderosos políticos, va a sacar dinero de su bolsa, para meterle a las campañas, sabiendo que puede, que puede perder, o que va a perder definitivamente, pero ahí los vamos a tener, como figuras solas, este, tratar de darle forma, de nueva cuenta al grupo Atla Comulco, mira, están muy divididos, ¿por qué? Porque no tienen el control del PRI, si tienen un poco del control del PRI, del, del Estado de México, pero otra parte la tiene, la tiene Alejandro Molino Cárdenas, así que primero tendrán que resolver sus, a, a, disputas internas, intestinas, además, y después ver cómo sobreviven, en 2000 lograron sobrevivir, cuando perdió el PRI la presidencia de la República, pero, este, lograron sobrevivir, porque, a Vicente Fox Quesada, que no tenía grupo, se acercó a Arturo Montiel Rojas, negoció con él, y pudieron sobrevivir, la, la, sobrevivir, la cuestión es hoy, ¿con quién van a negociar? No tienen un presidente panista, o un presidente que los apoye, en Palacio Nacional ahora, este, así que va a ser muy interesante, ver cómo estos políticos, que son de mucho poder, que tienen, cada uno tiene cuotas específicas, en el Estado de México, ver cómo sobreviven, ver cómo se consolidan, y ver después cómo se hacen del control, si se pueden hacer, del control del PRI del Estado de México, y lo vamos a ver pronto, ¿por qué? Porque en noviembre empieza, o arranca, el proceso electoral, 2024, que incluye, este, diputaciones, senadurías, además de nueve gobernadores, de nueve gubernaturas en el país, pero va a ser interesante, Toño, y todo lo vamos a ver hoy, a partir de hoy, después de las tres de la tarde, cuando se den a conocer, los nombramientos, y cómo van a llegar, los nuevos funcionarios, algunos de ellos, ya lo decía, si se confirma, por ejemplo, el, el nombramiento, de Trinidad Franco, que es una mujer poderosa, el sindicato, el Estado de México, tiene por lo menos, 130 mil, trabajadores, del sistema educativo estatal, y ver cómo se van a comportar ellos, a quién van a atender, y si van a ser leales, a la maestra, Deltina Gómez Álvarez, así que va a ser interesante, el Estado de México, debemos recordar, tiene nada más, 9.2 millones de electores, 9.2 millones, tiene 18 millones de habitantes, y esa, económicamente hablando, la entidad más rica, de este país. Sí, sí, definitivamente, y aquí, lo que quisiera, también plantearle, voy a pedir al equipo, que nos grave, es saber si con Jamel, podemos, ampliar un poco más, sobre el perfil de Trinidad, en cuanto a su poderío, sindical, y también, el, el pensar, en, por fin ya, aterrizar con este nuevo, gobierno, con este nuevo, gabinete, las propuestas, que se hicieron, en campaña, y que son completamente en pro, del mexiquense, y la mexiquense de a pie, o sea, que son, circunstancias, son totalmente propositivas, para los mexiquenses, de escasos recursos, para, pues, esas personas, que siempre fueron olvidadas, que siempre han estado, de lado, fíjate, Jamel, que leyendo precisamente, la parte del libro, de Paloma, de la Madrid, del libro, Las damas del poder de Paco, él recuerda, este momento, tan, tan terrible, de San Juanico, la explosión en San Juanico, un ejemplo claro, de, de cómo se ha, ignorado, al mexiquense, y a la mexiquense de a pie, desde siempre, ¿cómo va a poder aterrizar, la maestra Delfina Gómez, sus propuestas, para servir, a ese pueblo olvidado? Va a estar, va a ser muy, complicado, de entrada, en, en dos meses, vamos a ver, el primer cambio, realmente sustancial, de un gobierno, de la cuarta transformación, se verá reflejado, en la propuesta, de presupuesto, que presentará, la maestra, va a decidir, el presupuesto, bueno, la maestra y su equipo, por supuesto, va a decidir, el presupuesto, que ejercerá, el próximo año, entonces, ahí, nos podremos percatar, cuáles son las áreas, que, que son, importantes, y prioritarias, para ella, ¿no? En campaña, ella lo repitió, voy, ayudar, voy a seguir ayudando, a las mujeres, en el Estado de México, aquellas mujeres, que de verdad, se encuentran, en una condición vulnerable, madres de familia, este, jefas de familia, que, que se encuentran, en condiciones vulnerables, serán, de las primeras, acciones, que, que realizará, su gobierno, se terminó, la tarjeta rosa, este, este nuevo programa, pretende, mujeres, creo que se llamaba, mujeres del bienestar, algo, muy parecido, la verdad, no, no, no recuerdo puntualmente, cómo lo nombraba, pero, iba a ser enfocado, a mujeres, en condiciones de vulnerabilidad, y lo más importante, iba a ser universal, otro, de los proyectos, que yo creo que van a ser prioritarios, para ayudar, exactamente, a estas comunidades, que han, que padecen, porque, no, no han padecido, todavía padecen, de condiciones, graves, de pobreza, pues, es el, el tema del agua, uno de los primeros proyectos, que ya se vio, que, que ya se, se le aprobó a la maestra, fue crear la Secretaría del Agua, entonces, vemos, que poco a poco, pues, con estas pocas acciones, que ha hecho, sin tomar el poder, si están enfocadas, hacia, hacia la ayuda, de, de los más pobres, de los más necesitados, en el Estado de México, ¿no? Tenemos, un, un transporte caro, transporte público, muy caro, muy deficiente, que, simplemente, hace, tres años, sufrió un nuevo incremento, por las presiones, de los empresarios, y no les importó, pegarle al, al bolsillo, a los estudiantes, por ejemplo, ¿no? Que es uno de los grupos, hectáreos más, que más utiliza, el transporte público, y que, no hay medidas, en el Estado, como un descuento, para estudiantes, tanto que, las universidades, han tenido que crear, su propio transporte público, gratuito, para que los estudiantes, lleguen, a, a sus casas, a, a sus, escuelas, sin, sin, erogar, eh, recursos, que les impidan, eh, acceder a un almuerzo, a una comida, eh, mientras están estudiando, ¿no? Y que le pegue más, a la economía de sus familias, entonces, hay muchas cosas por hacer, eh, en el Estado de México, eh, creo que todos esperamos, que los perfiles, que escojan, a la, eh, la maestra, para que la acompañen, sean, eh, los idóneos, eh, evidentemente, por ejemplo, el de Trinidad Franco Arpero, eh, es un, un más que educativo, yo creo que es un perfil político, porque, el sindicato pesa mucho, ya, ya lo comentó Paco, son más de ciento veinte mil maestros, eh, trabajadores, administrativos, que podrían significar un dolor de cabeza para la maestra, porque ellos no van a, ellos, ellos no se van a ir, ellos siempre se han identificado con este prismo, entonces, eh, que llegue una persona que, que a muchos los colocó donde están, con la que se identifiquen, pues, creo yo que tiene más un mensaje político, eh, que, que propiamente, la educación en el Estado de México, porque la educación en el Estado de México, la, la pauta la pone el gobierno federal, con esta nueva, eh, con el nuevo modelo de escuela mexicana, y, y todas las reformas que ya se han hecho, ¿no? Entonces, esa parte, pues, no se va a tocar tanto, pero políticamente creo que, que Trinidad Franco Arpero es una, una mujer que, que si como lo reflejó en campaña, va a estar apoyando, y le va a ser leal a la maestra, podría ayudarle mucho a, a limar asperezas, con esta parte del PRI, que sigue herida, que, que no está tan convencida de que llegue una morenista, y una mujer, porque también hay que recordar que, que la maestra Delfina, ha sido una de las políticas más violentadas, desde campaña, la insultaron, este, de verdad, si hay, si hay una, una política que ha sido violentada, pues, fue la maestra Delfina, no se nos debe de olvidar, viene a un estado todavía con, con una mentalidad machista, patriarcal, entonces, ha sido difícil, y, y parte de, ya para terminar, pues, parte de este desencanto, que, que también sienten los PRIistas, o sea, hay que recordar que la pieza clave, también en este, o otra pieza clave, en este gobierno de la maestra Delfina, va a ser Horacio Duarte, los PRIistas esperaban que llegara el dirigente del GAP, Eugenio Martínez, hoy todavía senador, porque ya habían podido negociar con él muchas cosas, era cercano, se le había visto muy amigo de José Tina Vázquez Mota, de Rubiel Ávila, o sea, y, y el hecho de que la maestra, técnicamente, porque también es un rumor, no está confirmado hasta hoy por la tarde, vaya a poner a un, un, un morenista, tan leal, a, al presidente de la nación, como es Horacio Duarte, en la secretaría de gobierno, pues, también nos habla de que, tal vez estos acuerdos que ellos pensaban, tener, y, y transitar, no, no se vayan a dar, ¿no? Horacio ha sido muy tajante, este, viene la cuarta transformación, y, y, y vamos a ver, cómo, cómo se desarrolla este gobierno. Esa es también la pregunta, eh, que le quiero tener a Paco, y le voy a pedir al equipo que nos grabe, ya para cerrar, que digo Paco, verdaderamente viene la cuarta transformación al Estado de México, eh, hay mucha preocupación todavía de los que piensan que es, eh, pues, una extensión de lo que en su momento fue el PRI, o que, de lo que se salió de control del PRI, el PRI no siempre ha sido malo, ha sido exhibido también como un partido, que en su momento tuvo a grandes representantes, como el general Lázaro Cárdenas, eh, que tuvo grandes propuestas, eh, de, pues, ciertos personajes dentro del PRI, ¿llega la cuarta transformación al Estado de México finalmente? Sé que es una pregunta capciosa, te escuchamos, querido Paco. No, sí, mira, Toño, sí, sí llega la cuarta transformación del Estado de México, aquella visión que tienen quienes piensan que, Morena es el PRI, o la segunda, o una nueva versión del PRI, no, no, carece de, 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 de fundamentos, son partidos distintos, eh, el PRI es un partido que nació del gobierno, para servir al gobierno, Morena es un partido que nació en las masas, nació en el pueblo, para servir a ese mismo pueblo, y ese es el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en los comicios de 2018, lo marca, son partidos distintos, si llega, en este país no puede haber políticos puros, ¿por qué? Porque por décadas, por décadas, desde 1929, tuvimos solamente un partido, puedes ponerle las siglas a que quieras, PNR, PNR o PRI, pero todos militaban en ese, no había otro, era una dictadura de partido, como la calificó alguna vez, el escritor peruano, Mario Vargas Llosa, este, entonces todos, pero son movimientos distintos, son partidos distintos, con ideologías distintas, si llega la 4T, si, si llega, ¿va a ser fácil? No, es complicadísimo, lo que estaba explicando Yamel, tiene mucha razón, el Estado de México tiene problemas gravísimos, la redistribución del ingreso, la tiene que poner en marcha la maestra, pero casi de inmediato, tiene que hacer un, una propuesta seria, viable, sobre cómo regionalizar, por ejemplo, a la policía del Estado, que se concentra en algunos municipios de los fuertes, y hay municipios que no tienen nada, y tenemos, tenemos prácticamente a todos los grupos del narcotráfico, algunos controlados, incluso por el que, por el expresidente Enrique Peña Nieto, no lo digo ahora, lo denuncié en su momento, y con documentos, va, tiene problemas graves, va a tener muchos problemas, va a enfrentar a la ultraderecha, que está metida en el poder judicial del Estado, este, tiene que ver cómo van a controlar, o cómo van a trabajar, con el Instituto Electoral del Estado de México, o tiene que ver cómo va a trabajar con la legislatura, es decir, no va a tener nada fácil, el Estado de México es una entidad muy compleja, no son los problemas similares en Aucalpan, que en Cuautitlán, que en el sur del Estado de México, donde hay poblaciones muy, muy empobrecidas, bueno, también algunas cercanas a la Ciudad de México, es una entidad con problemas gravísimos, con 18 millones de habitantes, ninguna entidad tiene municipios que tienen casi 2 millones de habitantes, son ciudades prácticamente, tiene que enfrentar problemas o demandas para crear, por ejemplo, dos estados del Estado de México, o crear nuevos municipios, esa, va a tener un problema serio la maestra, pero bueno, eso ella lo sabía, ella lo entiende, lo conoce, es del Estado de México, así que, sí va a llegar, sí le va a costar trabajo, le va a costar, pero ya veremos a partir del próximo lunes, cómo van a trabajar, cómo se va a desenvolver, y yo te decía, hoy empezaremos a conocer parte de algunas cosas, cuando después de las 3 de la tarde, se den a conocer los nombres de los integrantes, del primer gabinete no priista del Estado de México, a partir del 1, del 15 de marzo de 1946, Toño y Amelia. Qué interesante, histórico, completamente, la caída absoluta de esos personajes, y bueno, pues querido Paco, querida y Amelia, yo les quiero agradecer por su participación, y la claridad que nos dan en este tema, es muy amplio, a veces puede resultar árido de tantos datos, pero que es absolutamente necesario analizar, y profundizar, para una situación tan histórica, como es la toma de posesión, de la maestra Delfina Gómez, mañana, ahí en el Estado de México, y estábamos contigo Paco, por favor compártenos tus redes sociales, para que la gente se pueda en contacto contigo. Toño, yo ya sabes, arroba Paco Cruz Jiménez en Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, y muchas gracias, un abrazo, y un abrazo para Yamel, que sé que se va directamente a Palacio de Gobierno, supongo que ahí se van a dar a conocer los nombramientos, un poco más tarde, pero ya son prácticamente 12 y 12.20, así que tiene un buen trabajo por delante, Toño. Sí, así es, Yamel Esquivel, cerrando con nosotros, se va directamente ahí, a echar, pues toda la fuerza periodística, querida Yamel, te agradecemos también, por favor compártenos tus redes sociales. Gracias Toño, gracias Paco, seguidores, muchas gracias por seguirnos escuchando, estamos en X como Transeunte Info, en Facebook como Transeunte Noticias, y en la página www.transeuntmx.com Pues ahí lo tiene usted, ahí la tiene usted, a nuestros dos grandes periodistas, a la gran Yamel Esquivel, el gran Francisco Paco Cruz, aquí en Sin Censura, y mire, le quiero pedir al equipo que nos grabe, por favor, para en lo que se establece nuestra mesa,